bueno mis amigos sean todos bienvenidos a un vídeo más como siempre compartiéndoles lugares hermosos de nuestro querido país el salvador y pues en esta ocasión me he venido a un hermoso pueblo de chalate como lo es san rafael así que este día hemos venido en una hermosa tarde de un día 25 de diciembre del año 2020 nos encontramos aquí en el parque de san rafael y queremos compartirles la hermosa decoración y las luces navideñas que aquí la alcaldía de este lugar ha realizado para que la gente venga a disfrutar para que venga a tomarse fotografía y para que venga a conocer los hermosos pueblos que chalatenango tiene así que les vamos a compartir imágenes de este bello lugar así que quédese hasta el final de este vídeo un saludo y Gracias por ver el video. 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 Cuéntanos también que otros proyectos tienen aquí para el municipio. Veo que están construyendo ahí en la zona del parque. Sí, por acá, pues aquí en este lado, pues estamos construyendo lo que es una cancha para los jóvenes, pues ya que hay muchos jóvenes acá en San Rafael y creo que se merece pues que los apoyemos pues porque ustedes saben pues que los jóvenes estando entretenidos en el deporte pues no piensan en otras cosas, verdad, que pueda afectarles en su vida. Y pues queremos tenerles un espacio pues digno para que ellos puedan recrearse acá en el deporte. Bueno, muchas gracias por sus palabras y pues les felicito porque la verdad está bien bonita la decoración y pues le hacemos la invitación a la gente para que venga a disfrutar de estos bellos pueblos donde se respira paz y tranquilidad. Les digo hoy aquí a mis amigos. Correcto, acá pueden venir todas las personas que quieran pues visitarnos y venir a disfrutar pues de estas luces que hemos puesto acá en esta época navideña. A ver, así es que aquí pues los vamos a recibir con los brazos abiertos acá en San Rafael. Serán bienvenidos acá. Bueno, mis amigos, contarles de que ya salió ganador del chivo. Mira, este señor se lo ganó. Él fue el de la buena suerte en esta noche de llevarse a este hermoso chivo que estaban rifando aquí. Bueno, nos están contando de que el ganador dice que tiene su pequeña empresita, empresita de Mangoneada, se llama Mangoneada Guardado. Así que también hacemos la publicidad para que se suscriban a su página de Facebook como Mangoneada Guardado. Ahí búsquelas, al rato vamos a venir a probarlas para ver cómo son de deliciosas. Así que bueno, felicidades al ganador de este chivo en esta noche aquí en San Rafael. Bueno, en estos momentos les voy a compartir unas imágenes aéreas, a ver si el viento nos lo permite porque está haciendo una brisa bastante fuerte. Pero queremos compartirles unas imágenes aéreas para que vean cómo luce el parque central de aquí de San Rafael. Gracias por ver el video. 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 Bueno, mis amigos, es así como llegamos al final de este video. Espero les haya gustado. Aquí la decoración y las luces navideñas en el parque central del municipio de San Rafael en Chalatenango. Nos vemos hasta el próximo video, mis amigos, saludos y bendiciones para todos.